Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Simonuca con Mosca Hoy vamos a hablar de un sistema de administración de líneas fabricado por Omnispool que se llama Switchbox y es lo que ven aquí Este sistema sirve para insertar y sacar líneas de un carrete fácilmente En el mercado venden un kit que es un Omnispool con su correspondiente manilla y un sistema de limpieza que se adosa para en el momento de guardar o sacar la línea aprovechar de limpiarla Lo que no incluye es lubricante para limpiar las líneas pero pueden comprar cualquier lubricante de su agrado o pueden reutilizar el que ya tienen ¿Cómo funciona esto? Bueno, estas cajas vienen además con un sticker o una carcomonía que uno le puede pegar aquí para identificar la línea Sin embargo, como yo ya las líneas las marco con un tinte indeneble, la cantidad de rayas en la línea, la numeración de la línea Es que yo no le anoto nada a este sistema en ningún lado La gracia es que funciona solo, lo que me refiero con solo es que si yo quiero sacar la línea que está adentro del cuadro de desconectar Puedo hacerlo de la siguiente manera Todas las componentes del Omnispool son intercambiables y se pueden utilizar en sí mismos Bueno, la ventaja que tiene eso es que me permite utilizar esto como base para dejarla ahí, cierto, y enrollar o volver a introducir la línea al carrete Así es que voy a guardar la línea Lo que hago es utilizar la maniña, inserto la línea Les voy a mostrar que inserto la línea por ahí Aquí tengo un orificio, por lo tanto paso la línea Queda atrapada ahí automáticamente, cierto Cierro la tapa y puedo enrollarla en el carrete Y después como les mostré, desenrollarla fácilmente Bueno, la otra ventaja que tiene es que también puedo ir juntando varias switchbox Entre ellas, lo que me permite tener ordenado en mi baúl, cierto, de línea Yo no compré muchas porque la promesa que hace Omnispool con este sistema es que uno se puede ahorrar bobinas Entonces, las bobinas son caras, cierto, cada una de estas cajitas vale, no sé, 13 dólares Verso una bobina o un carrete que vale mucho más Uno va al río con un par de estas y se tiene que dar el trabajo, cierto De sacar la línea de flote, por ejemplo, y volver a colocar la línea sinking y así Tal vez no es tan cómodo de hacer, pero uno se puede ahorrar dinero Yo no la uso así, yo básicamente la uso para cambiar líneas en el carrete de manera fácil O sea, si es que hay una línea que ya no se está comportando como lo deseo, cierto Utilizo este sistema para sacar la línea del carrete o cambiar la línea de un carrete a otro Para mí es fácil, por lo tanto no tengo tanta Y la otra facilidad es que aprovecho de limpiarla en la misma La otra ventaja de este sistema es que obviamente venden el kit, viene así El kit vale 25 dólares Como les comentaba, cada una de estas las pueden comprar en 13 dólares Si quieren partir por algo más barato pueden comprar solamente esto Esto se vende por separado también y se puede comprar en 9 dólares Si se les pierde la manilla, se puede comprar la manilla sola en 5 dólares La ventaja es que en algunas líneas o cajas, no sé si en esta Pero las Río utilizan un orificio similar Y me permite utilizar la misma bobina en la que hay en las líneas para ordenarla Pueden comprarla sola por 5 dólares Y finalmente quería comentarles que antes de esto yo usaba la alternativa ingeniosa Y lo que hacía era con un gancho de ropa Estiraba, estiro esta parte de aquí del gancho Que no sé cómo se llama Esto después la doblo hacia arriba Y insertaba la bobina ahí Y con eso permitía, bueno esto lo piso con el pie Y me permite enrollar la línea con la zona nueva en el carrete Y para sacar la línea lo que hago es dar un par de vueltas Y después ayudándome con estos hoyitos La empezaba a enrollar de vuelta Es una alternativa, yo se los quiero comentar porque No vayan a pensar que todo es gastar y gastar dinero En el tema de la pesca con mosca Así como lo hice durante muchos años Y por un tema de comodidad En mis videos siempre hablado de la comodidad Me compré esto No es tan caro Tal vez no sea una inversión necesaria Porque cuantas veces uno cambia una línea Muy poca Una o dos veces al año Entonces uno tiene que hacerse la pregunta Vale la pena gastarse 25 horas Para hacerlo una o dos veces al año O utilizar este sistema Esa respuesta ya depende de cada uno de ustedes Yo les muestro las alternativas Espero que este review les haya gustado Es una solución bastante cómoda Pueden ver videos de cómo se utiliza Ya en detalle En YouTube hay varios Ponen Omnispool o Switchbox Y van a encontrar un sinnúmero de videos En cómo se utilizan en terreno La idea mía era más Hacer un video aquí en la mesa Y mostrarles que conocerán el sistema Cómo lo uso Y qué alternativas hay Si seguramente ustedes tienen otra alternativa Sería bueno que lo compartan aquí Para que el resto de los suscriptores del canal lo vean Y si tienen algún comentario Obviamente háganmelo saber Si quieren que revise alguna cosa O haga algún video especial De temas que no he tocado También háganmelo saber Denle like si les gustó Suscríbanse al canal Porque cada vez que se suscriben Perdón Si están suscritos Cada vez que suben un video Les va a llegar un correo avisándoles Y lo otro Es que Por favor compartanlo Para que así Todas estas cosas Y estas técnicas Las aprovechemos todos Y no solamente algunos Espero que les haya sido de utilidad Como les dije Y Será Hasta Hasta Un próximo review Video Etc ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!